La continuidad de esta propuesta deportiva formativa durante el año 2011 y los posteriores es de una importancia relevante para el desarrollo y potencialidades de los deportistas regionales del mañana, junto con velar por el aumento de una población más activa y saludable. Desde las 10 horas y hasta las 14 horas del sábado 4 de diciembre se realizaron en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera los encuentros finales y la primisión de este encuentro deportivo llamado La Pandilla de Mi Escuela. Con la presencia del director del Instituto Nacional del Deporte de Región de Magallanes, señor Iván Herrera Urrutia, el director de la Escuela Padre Hurtado, señor Juvenal Enríquez Jelincich, el director de Radio Polar, don René Venegas Olmedo, el coordinador comunal de la educación extraescolar, don Enrique Esparza Ibarra, y un gran número de orgullosos padres, se calardonó a todos los pequeños deportistas y se premió a los ganadores del futsal, donde la Escuela Manuel Búnez conquistó el primer lugar. La Escuela Arturo Prat obtuvo el segundo lugar. El tercer lugar se lo adjudicó la Escuela Croacia y el cuarto puesto fue para el representativo de la Escuela Argentina. Esta propuesta de iniciación del futsal y del básquetbol, que tuvo su inicio en agosto de este año, fue dirigido a los alumnos del sistema educacional municipal desde el segundo a quinto básico, respetando el nivel de desarrollo psicomotor de los infantes, donde se realizaron modificaciones a los respectivos reglamentos de juegos, incluyendo la conformación de equipos mixtos. Se destaca la importancia de este encuentro deportivo para los educandos, ya que es un paso trascendental en el desarrollo de estas disciplinas deportivas, no sólo como formador de futuros y grandes deportistas para la región, sino que como promotor de la actividad física en todas sus potencialidades. Al dar continuidad a esta propuesta deportiva de carácter formativo durante el año 2011, los que siguen, es de una importancia relevante para la coordinación comunal de la educación extraescolar de la Cormupa, como entidad organizadora preocupada de apoyar junto con otras instituciones, el desarrollo y potencialidades de los deportistas regionales del mañana, junto con Belar por el aumento de una población más activa y saludable. Es importante enfatizar que este campeonato fue organizado por la Coordinación Comunal de Educación Extraescolar de la Corporación Municipal, patrocinado por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas y el Instituto Nacional de Deportes, auspiciado por Bills y Papp, Hipermercados Líder, y fundido y promocionado por Polar Comunicaciones, Radio, Televisión e Internet, que junto con promocionar la actividad, transmitió gran parte de los encuentros.